Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, como próximamente voy a publicar varios videos sobre cómo hacer un proyecto de iluminación en exteriores, decidí primero enseñarles a cómo utilizar la herramienta de la pestaña Objetos de Cálculo, mediante las cuales precisamente se calculan los niveles de iluminación en exteriores. Entonces, en este video vamos a calcular la intensidad lumínica horizontal y el índice de deslumbramiento unificado UGR en el interior de un local. Bueno, este es el local que les acabo de mencionar, pueden notar que es una oficina, en donde se realizan trabajos de escritura en papel, de estudio de pantalla, trabaja con el teclado, procesamiento de datos, por lo que según el normado debe haber una iluminación mantenida mayor a 500 lux, un valor del índice de deslumbramiento unificado menos de 19, una uniformidad mayor a 0.6, y las luminarias deben tener un índice de reproducción cromática general mayor que 80. Bien, después de conocer los valores de iluminación con que debe cumplir nuestro local, pasamos a la pestaña Objetos de Cálculo. A la izquierda, los primeros cinco íconos son propios de esta pestaña y los demás se encuentran también en construcción y luz, por lo que no me voy a referir a eso. Entonces, el primer ícono es Objetos de Cálculo, en donde podemos calcular la intensidad lumínica horizontal, la iluminación perpendicular, la intensidad lumínica vertical, el UGR, el índice de deslumbramiento, la intensidad lumínica cilíndrica, semicilíndrica, hemisférica, la intensidad lumínica en base a la cámara, el cociente de luz diurna y dirección libre de cálculo. El segundo se nombra Planos Útiles. Aquí, se trabaja principalmente con el plano útil de cada local. El tercer ícono es Área de Trabajo, en donde se dibuja un objeto de cálculo y el programa calcula la iluminación perpendicular en el área de la tarea visual, circundante y de fondo. Seguimos y pasamos al cuarto, Áreas de Actividad. En este, dibujamos un área y, en dependencia del tipo de actividad que se va a realizar, sea de pie o sentado, el programa calculará la intensidad lumínica horizontal y cilíndrica. El último ícono es Superficies Principales del Espacio. Aquí ustedes pueden marcar las superficies principales manual o automáticamente, y Deluxe calculará la iluminación perpendicular en cada uno. Bueno, después de haberles hablado un poco de cada ícono, regresamos a Objetos de Cálculo para dibujar las superficies. Nos vamos a la vista de la planta. Clic en Dibujar Objetos de Cálculo Rectangular. Dibujamos el rectángulo. Y mediante la herramienta Gradación, estrechamos la superficie para realizar el cálculo en el área de la tarea. Bien, ahora en Objetos de Cálculo Activo, Propiedades, nombramos la superficie área de trabajo. En Posicionamiento, cambiamos la altura en la posición a 0.8 metros, que es la altura del plano de trabajo para este tipo de local. Y por último, marcamos en Parámetros de Cálculo, Intensidad Lumínica Horizontal. Debajo, pueden configurar la trama de medición, las isolíneas, y el gráfico de valores. También arriba en Objetos de Cálculo. Vamos a marcar colores falsos, para que el programa los muestre en la superficie. Ok, ahora apretamos la tecla Escape. Volvemos a la vista de la planta. Y clic en Dibujar Objetos de Cálculo Rectangular, para dibujar la segunda superficie. En Propiedades, anombramos Índice de Deslumbramiento Unificado. En Posicionamiento, cambiamos la altura en la posición a 1.2 metros, que es la altura del ojo del observador. Y en Parámetros de Cálculo, marcamos UGR. Bien, terminamos con las superficies, y clic en Proyecto Completo para realizar el cálculo. Ok, el programa ha finalizado el cálculo. Aquí tenemos como resultado en el área de trabajo, un valor mayor a los 500 lux, una uniformidad mayor que 0.6, y en la segunda superficie, un valor del índice de Deslumbramiento Unificado, menos de 19. Por lo que podemos concluir, que nuestro local cumple con lo normado que nos planteamos al inicio. Bueno, ha sido todo por este video, y a modo de sumario, en el hemos hablado un poco sobre los distintos cálculos que se pueden hacer, en la pestaña Objetos de Cálculo. Después, calculamos en nuestro local, la intensidad lumínica horizontal, y el índice de Deslumbramiento Unificado. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like, y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar, y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan un buen día, y nos vemos en un próximo video.